¡Suscríbete al canal! Y yo dije, ¿por qué pesa tan poco? ¿no? Un giga, dos gigas y era el primer capítulo Los otros cuatro capítulos, bueno, ahorita estoy bajando uno Supongo que para mañana ya estará descargado Y así, un capítulo por día voy a descargarme de Life is Strange Vamos a acomodar esto acá Espero que ya se escuche, se escucha A ver Típico Por eso me demoré en acomodar todo Y estaba bien cómodo para ponerlo Para jugar Life is Strange Típico de los típicos A ver, vamos a acomodar esto acá Espero que se vea bien, que se escuche todo bien Vamos a acomodar esto acá Así que comencemos con el streaming de noche de Super Nintendo A ver, está el sonido de acá Ahora sí, vamos a acomodarlas ¿Qué juego es este? La verdad no sé qué es Vamos a ver qué tal está ¿Cómo se llama? No lo sé Interplay ¿Lo compartiste en Twitter? Sí, creo A ver A ver Saco esto de acá Práctica New game A ver New game Sarlacc Keep deep in the heart of Tool Ok Está en lo profundo en el corazón de Tool Este payasazo Lo miércoles Muy bien Antiguos Soldados Destruiremos a los humanos Y los comeremos Jajajajajajajaja Ahí está Ponemos esto acá Y este payasazo Acá Creo que sí lo compartí en Twitter Te amare que fail con el Life is strange Jajaja La caga como saltan A ver, ¿con qué disparé este payasazo? Ah, ya Tengo que tener... Ok, ok, ok Hola, cagadón Y ahí como salto Ahí está Bueno, mejor pongo el micrófono y cuando venga la gente lo prendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! A ver vamos a darle control, uy miércoles me movió el micrófono Ok ok La cagada de este juego me hace reír ... Bien, loco. Alá, miércoles, leí uno en la espalda. No sé, sin querer lo vi. Dije, ah, vamos a probar qué tal está. Está en algodón. No sé qué es esto. Si es Rambo o no, no sé qué es. Ay, miércoles, con un chat maquinante. Te ríes, payasazo. Ah, con este cambio. Ok. Y con este pongo así. Vamos a darle con todo. Alá, miércoles. Terry, escucha tu máquina. Oh, 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 oh. Ya, esta vaina... Oh, ok, ok, ok. Con razón, el otro morí acá, pero no sabía que era así. Primera vez que juego esta vaina, no sé jugar esta. Ay, 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 el Breezer. Saludos al Breezer. Vamos a ver cómo está, Breezer. Lo mató. Uy, ¿qué es eso? O la muerte, ¿cómo apareció? Madre miércoles. Uy, este tiene armadura. Hay que tener cuidado. Olú, miércoles. Oh, oh. Toma, payasazo. El Breezer. Luego me pongo a farmear conchitas para dar más de una. Oh. Gracias. Ahí está el toallín, ¿cómo estás? Mira, iba a jugar el Life is Strange. Y la vaina, eh, ¿cómo se llama? Uy, chuma, espérate, espérate, espérate. Oh, 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 oh. Ah, te cagas de risa, conche. Tu máquina. Te cagaste. Espérate, vamos a esperar, vamos a esperar. Y me salgo con la sorpresa de que el Life is Strange se descargaba capítulo por capítulo. Capítulo por capítulo. Y yo me bajé uno. Yo pensé que cuando salía eso del paquete, se bajaba todo el paquete, ¿no? Pero, no. Era un capítulo por capítulo. Por eso pesaba poco, pero dos gigas. Oh, macho, ya voy a tener que bajar uno por uno. Y luego ya, ¿no? Ah, lo esquivé. Sí, solo el primer capítulo es gratis. No, pero con eso del plus es, los demás capítulos son, eh, ¿cómo se llama? Ay, mi Hórcules. Lo tengo para descargarlos. Ya los tengo, este, activados para descargar. Uy, me mató. No, no, no te rindas, va a estar rindando. Está bien, sino que poco a poco tengo que chaparle la maña a esto. Bien, desde acá. Espérate. Ahí está. Suave, suavecito. Vamos descargando poquito a poquito. Déjalo descargando mientras duermes, Loganeta. Sí, eso es buena idea. Eso voy a hacer. Ahorita, por ejemplo, estoy descargando. No, 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 no lo creo. Toma, mi Hórcules. ¿A dónde esta vaina es? Estamos, estoy descargando el capítulo. Son dos gigas. Recién voy casi cien megas. Pero sobrado. Para mañana ya lo tengo ya descargado. Yo que quería grabar bien piola. Quería streamearlo y grabarlo al mismo tiempo. Lo mismo que quiero hacer con Crash. Con Crash voy a streamearlo. Y mientras lo streameo, lo voy a ir grabando para YouTube. Puff. Porque ya el mismo Crash ya avisó que a partir del mismo 30, a partir de la media, mediodía ya podemos grabar. O jugar, ¿no? Online, pero si nota que nos banean. Agacha este huevo. Ahí está. Toma, payasazo. Esta huevo es una combinada de Rambo con no sé qué. Está en algodón, ¿no? Está en algodón. Hola, miércoles. Ahora sí, saludos al Brando Lee. ¿Cómo estás? Hasta que le metió uno en la cabeza. A toquear. Toma, payasazo. ¡Hala! Me metí un latigazo. Toma, miércoles. Me metí un latigazo. Ya voy a comprarme los caps de Life is Strange. Está algo de 9 dólares. ¡Ay, ay, ay! Ahí está. Todo el pack. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me pasa los packs? A ver, un toque Juan. Para sentirme más super pro. Voy a agarrar esto. Para que no estara agachándome tanto. A ver. ¿Entrará? Para sentirme más super pro. Vamos a poner más cerca el micrófono. ¡Ay, picao, chula! Ahora sí. Y el micrófono lo pongo acá. Y el mando lo pongo acá. Y que jugábamos. Y que comentábamos. ¡Sas, sas! Ahora sí. Está más cerca esta vaina. No, Logan. Nos gusta verte agachado. Agachadido. ¡Mmm, qué rico! Tengo que acostumbrarme al gameplay de esto. Tengo que ir en tranca. La primera vez que lo juego. No sé, de la nada. Estaba probando al azar. Y vi el juego y me vaciló. Uy, acá. ¿Qué tengo que hacer? ¡Oh! ¿Con qué aprieto? ¿Con qué aprieto este botón? A ver, start. No. Select. No sé qué es. Pero me salió algo para apretar ahí. Y no sé qué. No sé qué tengo que hacer. ¡No salte! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Muere, muchacha, tu máquina. ¿Qué tengo que hacer acá? Algo tengo que agarrar Con cuadrado no es, con triángulo es, con círculo no es y con X alto así que no ¿Será que tengo que agarrar algo de acá? ¿Cómo activo el puente? ¿Cómo activo ese puente de miércoles? Ay, acá me voy a morir De repente algo me olvidé agarrar O de repente tengo que apretar hacia abajo A ver No, 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 ni para arriba, no, para arriba tampoco, no ¿Quieres agarrar algo? No sé que tengo que agarrar, pucha máquina, casi me agarró este juego Primera vez que lo juego, picao chula Ah ya, de repente es acá Ahí está Es que la roca de ahí no me dejaba ver, pendejo, ¿no? Hiciste la alerta, ¿no? A ver, espérate, espérate un momento que juega Con el super teclado Pro Gamer PC A ver Ah Ah Alert box Vamos a poner esto acá Lo bueno que cuando abro una Una Página, una ventana No se ve Eso es lo que me gusta en el Windows 10 En cambio, si yo abría una página, algo en 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 el Windows 7, se veía, ¿no? Salía ahí A ver, quiero ver si se ve Ahí está, sí está todo Todo bien A ver, donación, ¿cómo sale ahí? ¡Hala! Miércoles, John me acaba de donar 71 dólares Gracias, gracias, John Salchichón A ver, ¿cuántos nos van a hostear acá? ¡Conches! 1905 personas nos están viendo, weón ¡Hala! ¡Conches subaquera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hemos batiado récord! 1905 personas Típico John Ese John se pasó, ¿eh? John Salchichón Gracias, John Te debo una, payasazo Eso es mi cabeza, pío Mi cabeza, John Y este lo ponemos para acá Ya tenemos 71 dólares Para un Crash Bandicoot Y 1905 personas nos están viendo Ay, no me digas que moví el mando No me digas que moví el mando Ah, no, está bien Ese John solo te donó para que le pases tus nudes Te donaron como streamer muestra chichi ¡Ja, ja, ja, ja! Tengo poquita de vida ¿Por qué me sale una persona? Ah, es que... ¡Ay, miércoles! Es que si estás suscrito puedes ver a los demás ¡Ja, ja, ja, ja! No, es mentira, es un test Del OBS Para ver si mis alertas Sí funcionan Sí, sí funcionan, sí funcionan Es que el uno es de por los mil Ve, mil están viendo Si sale dos mil tiene que decir dos ¡Ja, ja, ja! Es un test Ahí para que tú veas, ¿no? Cómo se ven tus alertas Lo siento, compadre Toma miércoles Toma miércoles No, 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 no No tengo para romperle esto de acá ¿Y ahora? ¿Podré regresar y agarrar más cositas? Me pregunto ¿Liberarlo? ¿Liberarlo? ¿O lo mate? ¿O lo mate? ¡No, no! ¿O lo mate? ¿De repente si los libero me da más cosas, no? Pero como los libero Ahí vamos a morir Para ver como es Espera, espera Algo salía acá Casi me muero Igual voy a tener que morir Ah, no, 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 está bien, está bien Vamos a morirnos ya Chuma, no me deja morirme Para reiniciar esta parte de acá Me morí, lo siento Te rinde esta, güey, yo nunca me rindo Jamás, de los jamases ¡Corre! ¡Hala, miércoles, ha sido león! Te ríes, payasazo El tipo pensando, al fin seré libre Y en lugar de eso le disparas Uy, le maté a esta vaca De la máquina Es que disparé para el otro lado y sin querer lo maté Lo maté de risa Está huevón La música como que me destraba un poco también A ver, tú te ven Quiero ver como vale esta Ah, ya, ahora sí Y ahora sí ¡Ay, miércoles, agáchate! ¡Ah, te ríes! Toma, miércoles Tienes a reír con chato máquinas ¿Lo podré? ¿Oy, este lo podré liberar? ¡Uy, mira! Algunas cataratas o cascadas tienen pasajes detrás Y así que míralo Mira con... Cuidado Míralos cuidadosamente, ¿no? Ok, compañero, gracias Uy, a esto no tenía que matarlos El Brandon se dio cuenta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! Y yo disparándole en la torrante, ¿no? ¡Ay, miércoles! ¡Ah, esto me llena mi vida! Ok Vamos a tener cuidado Saludos a Cris, ¿cómo estás? A Isaac David Ya te dio información Ahora mátalo ¡Ja, ja, ja! También, ¿no? A ver ¿Se podrá? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Gracias, compadre! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo pensé que ya no podías matarlo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tama! Lo matamos Pobrecito ¡Tama! Lo mató ¡Conches! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, miércoles! Sal de acá, ogro de miércoles ¡Ah, te quedas de risa! ¡Toma por tu carroño, payasazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Te vas a salvar al otro, ¿ya? ¡Ay, espérate! No creo que ellos también me maten, ¿no? ¿Podré pedirles información? No, mejor a los que están encarcelados, esa vaina ¡Agóchate, agóchate! ¡Oh, su machuta! ¡Que me van a meter un latigazo! Pensando que podría ver a su familia y murió ¡Súbete! ¡Tama de monstruo! ¡No se va a ir para el otro lado! ¡No se va a ir para el otro lado! ¡Ya la fregué! Quizás le pegaba a su esposa y le hizo un favor a su familia ¡Camaquina! A ver ¡Jua! ¡Ay, miércoles! ¡Sal de ahí, huevo! ¡Yo no quería matarte a ti! ¡Ay! ¡Ay, se metió, hueón! Lo bueno es que comienzo desde acá No tiene límites de vida, es esto Tiene continuidad bastantes Ok, compadre, a ver Vamos a salvarte ¿Podré salvarlo? Para escapar de las bombas Es mejor Ellos dan ayuda Pero como yo lo quiero Yo lo quiero salvar Amigo, quiero salvarte No quiero que te mueras Me dio buena información Toma, concha Mira tu máquina ¡Lo mató! ¡Este concha Es su máquina Lo mató! Mira Ah, no No lo mató Sí lo mató La bomba lo mató Puta máquina Lo mató La bomba Mira, le sacó la cabeza Le sacó la cabeza Concha Aunque atorrente El logro, hueón Le arrancó la cabeza Mira, ¿ves? Ya no se calla ¿Qué tipo de contra con RPGs? Eso solo es a Roberto Ya ves, eso te pasa por matar al men O la muerte No tengo que ser Paso de pendeja Ahora Mate de rezo Ok Ay, ay, ay Me ha echado a reír, de verdad Tum, 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 tum Ay, mi arco Ya le iba a dispo Oh, 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 oh Sorry, son Oh, 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 oh Que se esconde, que se esconde Caracho, que pendejo Gírate, gírate Ay, no, no No la hago Uff, que lechero Bueno, a él no lo voy a matar Y con esto me levanto la vida Muy bien Toma, concha tu máquina Por tu carroña Muy bien, ahora sí Menos mal que mi memoria fotográfica Me hizo recordarme que ahí había curita Porque si no Ya estuviera muerto Hay muchos juegos que nunca he jugado En mi vida Como este Hasta un mate de risa Te ríes Soy payasazo Ahora sí Lo bueno que ellos Estos de acá No me matan Más bien le puedo pedir información A ver Si tan solo No tuviera una bomba Para escapar del guardia Ok Una de estas bombas Toma payasazo Libres Ahora sí Son libres El poder Toma esta bomba Gracias amigo Ay, ya, ya Algún día nuestra gente Podrá ser libre Cuchis Yo matándolos a ellos Un aso Macho Muy bien Ya tengo la llavecita Ay, ya Es un volantín A ver Qué contra Qué contra Ni qué contra Qué callos duty Qué va del fil 1 Esta va a estar Chévere Uy, casi se me caigo No Ahora mátalo Oh, oh, oh Esa risa No Oh, oh, oh Oh, oh Metele Ah, la que está atado Oye, ¿y ustedes Qué tal les pareció Y la E3 Bueno, a la continuación Del día de hoy Qué juego Les vaciló Les gustó la conferencia Si tú quieres Escapar Vuela El Generador Con esta bomba Gracias, amigo No te voy a matar No te voy a matar Esta vez No Casi lo mato a él Los campos de láser Nos mantienen atrapados Estamos sin esperanza Cunches Máquina No me juegas No, 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 no Dime que desde ahí Por favor Desde donde dejé Todo abierto Hola Mi arco Gracias Gracias Lo mato Con chesa Máquina Lo mato con chesa Toma Toma Mierda Toma Toma La parte más chera Me caigo Crash me sigue excitando Cada vez que veo otro gameplay Oh, está que tan chévere Todo el juego Está hermoso De Crash Bandicoat Ya falta poco Ya estamos quincena Recién estamos quincena Faltarán 10 días más 15 días más Otra quincena Y ya está Crash Uy, casi lo mato al otro Gracias Lo más chistoso es que es la primera fase Después ya probamos Otro jueguito Uff Un macho con los gustos Hay que disparar Uno, dos, tres Pum Muy bien Recuerda hablar con el Con el que está debajo del puente Uy, sí, ¿no? Escapar del guardia Muerto Payasazo El poder Bla, bla, bla Toma esta bomba Gracias Gracias, amiguito Han visto los nueve minutos De película Del Ay, ¿cómo era esto? Que no la agarré A ver De repente no la agarré De Resident Evil Vendetta Está chévere Bueno, el mismo canal de Sony Entertainment Sony Pictures Entertainment Subió nueve minutos A su macho sensacional A su macho sensacional ¿No lo agarré? Ah, acá está Ahora sí Es que tenía como tres bombas Ah, ok Ahora sí Solo sé que va a estar Una maravilla ese juego Resident Evil Vendetta La película Promete que te promete Y que te lo mete ¿Había uno debajo del puente? A ver, vamos a ver Debajo del puente Había una serpiente ¿Verdad? Que sí Tilín, tilín A ver De aquí, ¿no? A ver A ver ¿Qué me da este payasazo? Ok Ellos usan alguna clase De dispositivo Para activar el puente Ok A mí lo que me sorprendió De Sony Es que anuncian La serie animada Tipo 3D De Sly Cooper Chomas Chomas, chomas, chomaseras Lo bueno es que en la película Va a estar zombies No había nada Últimamente Hasta el mismo juego oficial Ya están dejando Los zombies de lado Y bueno Y las películas de Mila Jovovich Como que No me gusta Parece una película De Jet Li O de Jackie Chan Nada que ver Con Resident Evil Si tú quieres Toma esta bomba No me payasazo Salta bien Ya Tengo que servirme Por el lado derecho Ok El campo de láser Blah, blah, blah Nos mantienen Atrapados Y no podemos Escapar A ver Amiguito Ok A ver Vamos por acá No Escúchate Oh Que lechero Que lechero De verdad Creo que subiría Por acá Uy Me asusté Por si acaso Escóndete Por acá Toma Miércoles Si matas A todos tus aliados Seguro te dan un logro Típicos logros Lo bueno Que ya sé Cuál es la curita Y cuál es De cuál Ya me pregunto Si la bomba es acá Bueno Si la bomba es ahí Vamos a curarnos Saludos al falco ¿Cómo estás falco? Está chévere Este juego Códete Códete No me dio nada A la Wackbackmaster Mucho más Algo va a pasar Password QP7R Hasta clave Ahí A ver Amiguito Espérate No te quiero matar Ah Lo mismo De la cascada No Tiene pasajes secretos Uy Miércoles Uy Miércoles Ahora sí Que torrente A ver Esta cascada Tendrá un pasaje Secreto Conche Esa máquina Si Era muy secreto Este pasaje Y acá A ver Espérate Amiguito Estás bien Hola Y los demás Están ahí Cuántos Se han muerto Si tan solo Pudiera robar Un Levitator Toma Toma Ahora sí Ahora sí A ver Amiguito ¿Qué tienes tú? Ah Estoy buscando Por el Ok Ok Ya tenemos Esto ¿Habrá algo acá? Uy Miércoles Secreto El secreto Para la llave De tu corazón ¿Qué dice este payasazo? Ah Gracias amigo No sé que active Que me dio una poción Para curarme Algo active Y tampoco No hay nada Por acá Ah Bueno Ah Será el elevador Que lo active Mucho más Espérate amigo Como te salvo Cursar Lo siento Vas a tener que morir Amiguito Por el bien De la humanidad No se rompe Algo tengo que Desactivar abajo Entonces Y creo que La cagué Al gastar la bomba Espérate Espérate No lo mates No lo mates No lo mates Concheto Máquina Lo mataste Bien Acá tengo la bomba Espérate Amiguito Ahorita te salvo Uy Miércoles Cuántas A ver Allá del puente En algún puente Puede servir Para Miércoles O lo demás Tan calaverita O Algo me podía Haber dado Ese payasazo Uy Miércoles A ver Esto se Ay No me di cuenta De ti Toma Mierda A ver Ustedes Si tan solo Pudieran Ok Campo de láser Algún día Nuestra gente Será libre Ok Pero como lo lanzo Hacia arriba Para romper Eso De ahí No puedo Bajar Nada Esta es una Máquina Es ahí Pero como A ver Tranquilo No más Concentración Equilibrio Ay Miércoles Más había olvidado Esa trampa Sin la bomba No voy a poder Hacer nada Causita Se me acabaron Las bombas Dame una más Espérate Espérate No puedo Desactivar Esto Casi me agarro De coche Esa máquina Solamente Tengo esta llave No más Ay Miércoles Me falta Una bomba Justo la bomba Que gasté En el androide Era para usarla Ahí Habrá algo Acá No No Aunque para Ay Miércoles Por acá No investigué Ay ¿Es en serio? Ojalá Que no vuelva A salir acá Ahí está Muy bien Por acá No ha ido Concentración Equilibrio Me queda poca vida No tengo bomba No tengo nada Ay Miércoles No Cheto Máquina Ay Caracho La cagué A nada Pero lo mató A mi amigo Uy curita Qué lechero Bueno Valió la pena No un sacrificio Por un bien mayor Mi vida Mi vida Era más valiosa No Nada acá Uy Uy Qué es eso No jodas Amiguito Ayúdame Dame algo Si tan solo Pudiera escapar Pero Te puedo ayudar A escapar Si Si cooperas Conmigo Toma Toma Te acabas de reza No le hace nada La bomba Nomás lo mata Que se ve por el otro lado Y de acá le disparo al toque Nomás Bien Bien Caracho Amiguito Dame Curita Ah Ajá Ay Qué es esto De acá Ahora Cagá Ay Qué bruta Así se usaba Con razón Salta bien Por favor Ay Qué sala Esta vaina Se usaba Ay Ahí está Ya dame tú Dámelo tú Dámelo todo Papi Sálvate tú Mimor Al mismo tiempo Ok Esta vaina Creo que es usada Para la otra cosa Ya la fregué Solo me queda Me queda Destruirlo a él Toma Concha Tu máquina A ver qué me deja Si no Ya valimos No me dejó Nada Pero la puta Madre Esa bombita Que agarré Que parecía Como Como Se llama Como Una Mosca Si Esa vaina Era para Reventar Esta vaina De acá Ay Caracho Que piña Eso pasa Cuando juegas Por primera vez No sabía Cómo se usaban Lo bueno Que ya sabemos Que esa vaina Se controla Tipo Como si fuera Un control remoto Y esa vaina Lo hacía Que entrara Por acá Arriba Y Explotar Eso azul Para poder avanzar Ahora el chiste Es ¿Dónde encuentro Otro? ¿Cómo es el dicho? No Cagándolas Aprende Ya son Máquinas Bien difícil Que vuelva A aparecer Acá ¿Tú no tienes Uno acá? No puedo Ojalá que el monstruito Tenga otro Porque si no Ya fuimos Ya No Nada acá Bien caracho Volvió a aparecer Qué suerte Muy buena suerte Con cuidadito Concentración En equilibrio Saludos Edu ¿Cómo estás? Chicas Un grito Yau Pero en vez de chica Van a ser Chicas Pero con sorpresa Vistico Chicas Al lado Todo porque No corrió Bien Yau Obré Cácero Que me mataran Ahí Ya Ahora acá Hacerlo con cuidado Concentración Equilibrio Este es Este es acá Claro Claro Ahora te apuesto Que los ogros Me van a cagar Concha Esa máquina Uy no Tú no Siempre me olvido Ok Ahora sí Escóndete 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 Bien Bien Caracho Curita Pecaosa Pero yo tenía Otra vez El esto Podría Reutilizarlo Ah Puedes Reutilizar Las tarjetas Algo sí leí Entonces Vamos a agarrar Otra vez Esta de acá Para lo del puente Algo así Este pata Me dijo Ahí está Nada más Que me acorde Despacito No me voy a caer Y la cago toda Y nada más Hacer Ah Espérate Espérate Antes de fregarla Porque si explota 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 conmigo Pero si estoy muy cerca Ya me pasó Una vez Con cuidado Con cuidado No lo había visto Te juro que no me había dado cuenta Por el color Conche Su máquina No lo había visto A ese ogro De biércoles Y algo me dice Que se hace corriendo Mucha máquina Tranquilo 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 Gracias. Tranquilo, tranquilo, concentración y equilibrio. Ya, esta vaina me supongo que es corriendo, y si me caigo mal, la friego. Oh, su macho, no sé ni cómo carajo la hice. Uy, maluchero, pensé que había muerto. Ok, libre del deber, si este es el storm, gracias amigo, pueden ayudarte en tu búsqueda. Ok, los usaré. Pero ahora, ¿por dónde es? Ah, hay algo acá. Uy, ¿esto para qué es? Ni siquiera sé para qué es. Aunque habían otras puertas azules en otro lado. Esta vaina de acá, si no sé para qué es. Y ahorita me da miedo saltar mal y cagarla. Espera, te decía algo de la catarata, por si acaso quiero fijarme. No, no hay nada acá. ¿Cómo llego ahí arriba? Nunca no hay nada tampoco. Acá hay una trampa con cuidado. No, es por acá, pero... Espérate, cuidado con la trampita. ¿Qué tal, qué tal? Saludos, 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 saludos. A ver, tengo lo que me pidieron, pero... ¿Será este? A ver... ¿No es este? No, no es este. Hola amigo, no sé si esto es lo que necesitabas. No sé para qué es esto. No sé para qué es esto. Levitator. Había algo que decía alguien de Levitator. Si tuviera un Levitator, Levitator... ¿Podré usar el Levitator para irme por acá? A ver, espérate. Quiero ver si es verdad. A ver... ¿Era él? Ahí está. Si pudiera robar un Levitator. A ver... ¡Ajá! Ya sé cómo es ya. Caracho. Ahí está. Uy... ¿Dónde estoy? Ah, ya estoy acá. Ok, el puente lo puedo agarrar acá. Con cuidado no me voy a caer. Es una vaina todo esto, eh. Me voy a caer. Me voy a caer. Y Levitator acá. Me voy a caer. Muy bien. A ver, ¿qué tienes tú para mí, payasazo? O sin querer le damos casi toda la hora del juego. Está chévere. Ok. A ver, Galadril. Espera por... A ti arriba de las catacumbas. Toma esta poción para que te pueda... Ok, ok, ok. A ver. Eso, carajo. Eso. Hola, amiguito. ¿Estás bien? Si... Si tú tienes este... No, 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 no. Ok, ok. A su macho. Si tú eres atrapado... Serás castigado. Conche esa máquina. Amigo, necesito usar la bomba. Así que... Lo siento. Así es. Ahora sí. Igual iba a morir. Igual me falta una bomba. Conche ya le iba a dar. Muy bien. A ver, amiguito. ¿Qué tienes tú para mí? Ok, Sarlacc, Sarlacc, el pozo Sarlacc. Ay, mi Hórcoles. No tengo bomba. Ahora, ¿cómo lo mato a este? Muere, para que no sufras, amigo. Me pregunto si podría esquivarlo rodándome. No, huevón. Ahí está. Ay, ya me iba a entrar ya. No molestes, ¿de verdad? Ay, ya la había hecho ya. Ya métete. Uuuuh. Conche, su máquina. Clave va a salir, creo. BWJTV. Toma mi Hórcoles. Ahí está. Ahí está. Se murió. A ver, levitator, ¿no? Ya no puedo usar levitator acá, ya. Ahí está. Ay, mi Hórcoles. Pero tengo la bomba, tengo la bomba. Toma mi Hórcoles. Payasas, abusivas con la gente, ¿no? Para el puente. Para el puente. A ver. Qué maldita la vida de ellos. Pobrecitos hoy. Están esclavos. ¿Has visto a mis hermanos? Ellos están escondidos. Ni siquiera he visto la salida. Y a buscar a tus hermanos. Soy payasas. Oso con la gusta. La arañita. No. Ay, qué pendejada. ¡Ah! Concha esa máquina. Bien curioso el juego, tapiola. Para salir de la rutina también, ¿no? A ver, ¿qué me puedes dar tú, amigo? Yo estoy con hambre Estoy hambriento Puta, no tengo nada que darte, amigo, así que... ¿Sabes qué es lo mejor para que no tengas hambre? Morir Toma, ya no tendrás hambre, ya Ya no sufrirás Lo siento, amiguito, pero ya no sufrirás Muy bien, a ver Estos deben ser esos hermanos que están escondidos Tú debes ser... Toma esta posición Ok, ya está de acá ¿Has visto a nuestros hermanos? Sí, están trabajando en las minas Gracias, toma esta llave Gracias, amigo Bien Pero ahora este, ¿para qué es? Sí, pero déjame subir Déjame subir Tenía poca hambre Bueno, esta parte de acá creo que la tengo que hacer corriendo Ay, mi Hércoles Mejor de hacia acá cálculo Calque Ahí está Bien elegante Bien elegante Él ahí disparando Y pum Le cayó un Ay, mi Hércoles No es justo No creo que con él sea Ok, él debe de ser Nooo, ya no tenía bombita Taupiola el juego Pero bueno, vamos a dejarlo ahí Vamos a probar otra cosita Antes de irnos a dormir Oh, espérate ¿Estás desde acá? No, ya vamos ya A probar otro juego A ver, ¿qué otra cosa podemos probar? Taupiola Que cosa no he jugado Doble dragón Doble dragón A ver Ay, ay, me muero de cesta Ahora que me acuerdo que tengo un poco de comida también A ver, ¿qué hay acá para comer? Tengo hambre Cenando con la Uy, qué rico Como mi camilla Un rato doble 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 dragón Prueba un juego Llama Típico Esa hueá es más antigua Es tan Es tan 2012 Ay, mi órgula ¿Estoy jugando? Ah, ya O era la demo del juego Toma, cucha Tu máquina Le metemos puñetazos Un poco Lento El gameplay No es el típico juego de pelita Que se ve rapidito ¿No? Como que los sprites Están muy pesados ¡Hurria! ¡Hurria! Hasta cuando se caen calentitos ¡Hurria! ¡Hurria! Darse como así ¡Hurria! 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 Soy el hermano de Bruce Lee, toma por tu carroña por ahí sin por la tuya nomas Paso macho, una de esas guajas que te caiga en la cara nomas Te abre la cabeza Nunchakus no, los nunchakus Por lo lento se ve doble dragón A ver Báculo de Goku, toma payasazo ¡Juria! 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 ¡Toma mi órcola! ¡Darese como sana! ¡Que rico! ¡Pum! ¡Pata circular! ¡Ah! ¡Vivo eres! ¡Shotmaquina! ¡Bua! Bueno, si el vidrio esta roto es porque por ahí van a entrar ¡Sentido común! ¡Oh, su macho! ¡Hala! ¡Hasta el pelo se le mueve! ¡Mira! ¡Uy, miércoles! ¡Wow! ¡Uy, maques! ¡Toma concha de tu maquina! ¡Abusivores no! Se me da belleza como se le mueve el pelo Ola esa patada si me dolió Ala miércoles Echa tu maquina Que tenga buenos días Edu, que descanses Te noto un ratito ya descansar también Dar un gameplay de streaming Para pasarla bien Una bonita noche de Super Nintendo también ¡Ay! ¡Hurria! Que descanses, gracias por estar en el stream Ola miércoles, le metió un cuchillazo hasta que En la horta Le arranca nada más Me parece como le mete Y ahí le mete patadita para atrás Lo agarra en la cabeza y le mete patada Para que nadie se acerque, la caga ¿Han visto la película John Wick? Pues totalmente recomendada La 1, la 2 Y ya se sabe Que va a salir la 3 Muy buena película John Wick Totalmente recomendada, a mi me encantó Un poco lentejo el gameplay Pero ya Que se le puede hacer El juego ya es así El juego ya es así Creo que el Final Fight me gusta más TAC TAC Que le mete una patada circular Que TAC ¡Toma, payasazo! Ve, 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 paraísimos un polo tuyo nomás Muy bien Hoy miércoles Che a tu máquina Hoy no se deja Pero cubre, ¿me estoy cubriendo? Bueno, no se cubre Rellénalo, rellénalo Murió Chumas, a ver, ¿contra quién me enfrento para ir sin polo? Misión 2 Ay, miércoles Entro y de arranque me mete cuchillo Un Toma payaso soy Ay mi Hórcules, eso se me dolió Todavía me atacas por detrás, ¿no? Parecién polo peco verde Yo me prefiero a los juegos de pelea por internet De Peppa Peppa Pig Oye, eso que no ha visto Peppa Pig vs FIFA No sé, hasta que Hay una pelea en internet, se pelean a los muñecos Auch, eso se me dolió Ese juego era estresante, ah, el doble de dragón Oh mira, está diciendo Tatsumaki Senpukyaku Tatsumaki Senpukyaku Tatsumaki Senpukyaku Toma, cuche, toma Aléjate mierda Ahora sí, toma A ver, eso como lo agarra de él De la cabeza Esta vaina para dos debe ser un caer de risa Ayúdame No estaré peleando con tu amigo Ayúdame huevote que me pegan acá Esos jueguitos, ¿no? Prácticamente hay muy pocos juegos para dos personas ahorita Juegos Next Gen Juegos para dos Muy poquitos, muy poquitos Salta, salta Pendejo, aprovechate Es el bug de la escalera, ¿no? La miércoles, no sé qué hice, pero me salió Uy, miércoles Ya te cagaste Toma, cuche Toma, ya aprendí a jugar Pum El de Warriors es un caer de risa de dos Ahora sí, pum, pum Ah, aprendí una nueva técnica No sabía Ya aprendí Pero creo que esto solamente se hace si están De uno versus uno Si vienen varios va a estar difícil Che tu máquina Toma por tu carroña Ay, ay, ay Pum, 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 pum Toma Ven para acá Ya te cagaste Este juego No, nunca lo jugué Yo más era de Final Fight Street Fighter Mortal Kombat Killer Instinct Esos juegos más me gustaban a mí jugar Uy, miércoles Uy, uy, uy Ahora pe... Che, tu máquina Toma Muy bien Me gusta esta técnica Me encanta Ven para acá Por tu carroña Ay, 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 eh Ay, 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 cuántas misiones son Recién vamos en la segunda Palm, calm, 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 pa Ay, ay, mirada Arru espero Seguiré Bien Tu máquina Tampas No Te Hola, qué bacán ¿Lo jugaste en tu NES? Yo jugaba esto en NES ¿Habría doble dragón para la Nintendo? Toma, concha, tu máquina por dejar de slide Le sacó la mierda Uy, mira, pensé que había muerto Toma, carajo, payaso No recuerdo si lo llegué a pasar allá A veces hay juegos que uno no se acuerda que los ha jugado Yo igual, pero como era niño jugaba a lo menso Niño, típico que se le salió que era una niña Ay, una niña Sí, la 1 y la 2 eran para la NES Toma, concha, toma, que no alejaste, mierda Toma, toma, tú no te acerques, fuéte para allá Ay, le cayó No, yo, este va se llama Champa ¿Es emulador? Claro que sí Estoy jugando con mi mando de la Play 1 Estoy buscando dónde comprarme El de Super Nintendo Quiero comprarme el mando de Super Nintendo con la entrada UCB Para sentirme realmente que estoy jugando Super Nintendo Pero sí me gustaría tener algún día mi propia Super Nintendo La Super Nintendo, la Nintendo y la Nintendo 64 En estas épocas deben estar bien baratos Porque de niño nunca me pude comprar una No había, no había el dinero Más importante ahí era el estudio y la alimentación Ahora Pecunches Uy, no, lo salvó a su amigo No se vale, son dos Un chat, tu máquina, levántate Levántate para ir sin colocar Uy, uy, ya te cagaste Toma mi Hórcoles Uy, eso sí me dolió No te acerques, aléjate Un chat, tu máquina Toma, payasazo Y otro más Veme, yo tengo dos SNES originales Ay, la que suerte Toma, payasazo Esto, espérate Esta barrita que uso acá ¿Para qué será? Ah, es para hacer poder Ay, recién sabía del poder Mira, si no aprieto las R's Mira Era para... Ay, qué brota Era para eso Uy, yo más Algo va a pasar Creo que cuando lo agarras Lo puedes tirar Para el otro lado Al menos Tipo... Ay, da Raspberry Vale la pena Ala, qué bacán Mira, sin querer Descubrí otro poder Che, tu máquina Suéltame Ok Ok, gracias por hacerme Que también los puedo lanzar Por hacerme ver Que los puedo lanzar Miércoles Toma, payasazo Uf, ya te cagaste El poder morir Ala, como suenan Esa sí dolió Toma 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 Miércoles Ay, eso es lo malo Que cuando hay dos armas Servidas Las quiere agarrar Todas Uy, este también Tiene mi poder Y se parece a mí Es mi clon Weón Che, tu máquina De tu propio estilo Mierda Toma Me metí un cuchillo Eso Ahí está No Hola Me metieron un cuchillo Aprende el truco La gana Oprime todos los botones A lo loco Y saldrás victorioso La clásica No Ven, ven, ven Ven para acá Golpea la bola Roja y rebota Uy, no lo sabía Esa Y no puedo bajar Uy, miércoles Pero como yo soy un super pro En las peleas Voy a salirme de acá Corriendo como siempre A ver Ah Ay, gracias Por el dato Cuchillo, su máquina Uy, cuntoma Mierda Ahora faltas tú Uy, qué rico Ok, esto es para ti Toma, payasazo Muy bien Uy, también me cayó Un arma de doble filón A los dos juntos A los dos juntos Ven, ven, ven Párate, párate, párate Esto va a reventar el hocico Concha De tu máquina Uy Podría agarrar lo que está acá No, no puedo Uy, qué rico Así, así Demórense Demórense Búsquenme Ah, sí Demórense Búsquenme La cagada Mi puerta al máximo Así es, Aquiles Doble dragón De la Super Nintendo Puchete patas y pelea Este va a casi Pelea Uy Vamos, levántate Uy, no O el otro del costado Parece Giller Yo me acuerdo Que había un dibujo De esta vaina Lo veía en Canal 2 Bueno Hablo de Perú, ¿no? De Perú Acá en Perú En Canal 2 Frecuencia Latina Lo veía Daba la serie De doble dragón O era en Canal 4 En uno de estos dos Daba doble dragón En Canal 2 Canal 2 Sí, Canal 2 Está bien Chumas Hola, miércoles Bien, miércoles Bien, miércoles Bien, miércoles Esos chinos Y los patas Le hacen cagar Si peye No sé qué tengo que hacer Cuando tengo la super Barrita pero bueno chinos de miércoles chea tu máquina, levántate ahí está son fuertes pero tú tienes la fuerza yo la maña que tengo la fuerza, que tengo la maña, que tengo la fuerza chea tu máquina ahora sí tengo el estilo para toda esa chica se busca un hombre que tenga mi estilo que haga que la chica mueva su ombligo pero no hay ninguno como yo a ver, vamos a poner esto por acá muy bien, suerte nomás se llama suerte de principiante mucho más mucho más y ahora y ahora quien podrá ayudarnos misión número 4 yo pensé que me darían un continuo o algo por puntaje por puntaje una vida toma miércoles tú aléjate ay mierda eso me dolió toma payasas oh, lo esquivo bien no tengo que caerme del buro ok, gracias hay que tener cuidado entonces sí, porque tengo poquitas continuo es vete para allá con chato maquina blanca se parece, ¿no? toma payasaso atácame eso vete para allá este es igualito a mí es mi clon pero en verde ay, qué lechero ala, me hizo de arranque el superpoder bueno ok concentración y equilibrio ay, yo también tengo mi superpoder con chato maquina no, no, era mentira era mentira era mentira amiguito era mentira era mentira te la creíste de mierda uy, no, no que sí me caigo asomacho que bien pelea mi clon por algo es mi clon ok, ok, ok despacio nada más hasta que por fin me parece como se deliza solito uy qué pasa nunca pensé llegar hasta acá mira, un guasón gordo un gordo panzón hace ejercicio bien, caracha ja, te esquive ahora sí para todos hay uy, miércoles superboomerang toma miércoles tranquilo, tranquilo, tranquilo toma toma, payasazo atácame, atácame y a ti también te cae toma revientale el hocico a este conche de su máquina tranquilo, tranquilo, tranquilo uy, algo va a pasar algo va a pasar misión número 5 no sé cuántas misiones son no sé nada es la primera vez que estamos con acá doble dragón tapiola el soundtrack me encanta uy, salte de ahí salte de ahí muy bien vete para allá uy, qué rico y otro más muy bien, muy bien ni siquiera sé cómo se llaman los hermanos gemelitos estos acá porque son gemelos, ¿no? me supongo vete para allá muy bien y ahora falta eso conche esa máquina es un rey pelea bien es bien recio tengo que tener cuidado espérate todavía no quiero que choques ahora sí vamos, vamos, vamos vamos qué tanto qué tanto qué ricas patadas conche su máquina toma tu nunchaku payasazo tú también y otra más hasta que con eso reviento las cabezas vamos concentración equilibrio parece un pueblo tuyo no más párate eso muy bien esa vaina explota creo sí no sale su barra de vida de ellos mucho más mi clon también tiene los nunchakus pero yo soy más pro que él así que vete para allá conche de tu máquina ok esa es bomba hay que tener mucho cuidado una bombarda parece lo de la barra brava del alianza o de la UN de los dos a la mierda vete para acá cuida con las bombas te bajan una vida de arranque hasta que sí esa vaina te atrancan al inicio moría acá porque no entendía muy bien el gameplay pero ya más o menos le estoy chapando la maña que tengo que bajar creo que tengo que bajar mucho más ven para acá conche de tu máquina para los dos ay parado y sin polo también tengo que bajar por acá que buen soundtrack conche que siempre como de los juegos de SNES siempre ha sido el soundtrack uy mi horcoles gordo panzón no no se vale no se vale gordo panzón gordo panzón gordo panzón ala no tengo que ser primero los de abajo y después el gordo panzón pucha se me quedan un crédito no más mi horcoles mi horcoles gordo panzón gordo panzón ok ok tranquilo tranquilo concentración equilibrio che tu máquina levántate es muy fuerte el gordito panzón ven para acá cuando hace la super bola no la puedo esquivar pero vamos a ver que sale si pero si es muy rápido para atacar mierda me lo esquivan a ver tranquila tranquila gordo panzón no le hace nada a ver espérate voy a perder mis créditos con este mierda levántate levántate conchita me quedo tomo mierda pero que él mete la más patada ay mierda a ver que se sube acá hasta que por fin por favor vida lléanme mi vida misión número 6 nunca pensé llegar hasta acá ay mi órgula arranca me metieron un cuchillazo chato máquina salte de acá uy mi órgula bomba lo bueno que me enseñaron los tips si no no lo hacían gracias siempre se agradece ah te gusta pelear ok a mí también me gusta pelear conchita máquina no no juega con su rocón todavía no 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 molesta de verdad me va a meter su rocón mi órgula que abusivo me metió el último crédito y se acaba game over y no vamos a dormir que ya es tarde hasta que le metió un rocón hasta que por fin hasta que por fin murió hay que tener cuidado acá también que cagón tenías que ser de la alianza mi órgula cagón cagón eres un cagón vete para allá conchita máquina toma mi órgula pero cúbrete por favor muy bien más lechero uy ya casi me voy a sacar el ancho uy mi órgula es sal de acá ahora sí toma mi órgula y también para ti hay mucha máquina muy bien levántate vamos y este conchita que es fuerte bien para ti también hay que creer porque soy chato me vas a pegar a conchita máquina así chato te voy a sacar a mi órgula para los dos ahí levántense muy bien para los dos que rico lo golpean ven ven para acá hoy miércoles misión 7 no sé cuántas misiones son pero bueno estamos bien aquí el cuchillo toma cuchillazo conchita máquina eso bailemos ay no le cayó a ninguno qué lechero muy bien vamos para acá dos por uno a ver se mete tu cuchillazo a ver mete ve lo peco chea tu máquina chea tu máquina porta tebia le metí unos coca cheo que rico cheo malo chinos los todo paipa y bueno esto no es fuerte hay que tener cuidado un chato máquina vamos concentración equilibrio si se puede tranquilo lo bueno que no tiene límite de tiempo esto eso me encanta levantate levantate conchita tu máquina mucho más tranquilo tranquilo eso al otro al otro bien caracho vamos 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 uy miércoles pelea muy bien uy miércoles me hizo la combinación de las espadas danzantes y tijeras echara tu máquina levántate muy bien tengo 12 un tiro hay otro ataque le pega ahí en el suelo la cagan no alto que se levantó este coche es una máquina también no me dan ni una vida me queda una vida solo una y se acaba el juego conchita me quedan con tu boomerang de mierda hasta que peal y sale el gordo panzón que trancan carajo tranquilo 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 ah su madre no ya no ni loco le metieron un coca yo pensé que me vayan a regalar una vida creo que en esa la pasaba no sé pero bueno gracias por estar en el streaming espero que se hayan divertido y hayan gozado y otro día lo continuamos nada de hacer trampas nada de stay ni nada de esas cosas bueno todo bonito me estoy jugando dos horas dos buenos juegos otro día podré pasarlo más tranquilamente pero al menos ya aprendí a jugar no sabía jugar esto ahora ya sé como es creo que la próxima vez lo haré mejor gracias a la gentita que pasen una bonita noche un bonito día y mañana bueno hoy día jueves se estrena Cars 3 y lo voy a ir a ver cuídense se despide fue su amigo Logan hasta luego y lo voy a ir a ver